Queridos amigos de la prensa, por supuesto que estoy contento que esté con nosotros, Aetana, la fuerza ocioso, fuerza ocioso, muy bien interpretada por Lenny, muy bien, y Elían ha hecho un video fabuloso, hermosísimo, que ya lo van a ver enseguida, y yo muy contento con la letra, porque es una letra que integra, habla del carnaval en el departamento de Santa Cruz, en los barrios, y algo muy importante, el carnaval cruceo es nuestra identidad, y une generaciones, como ahora yo, con los ociosos, Jorge con los ociosos, con Elían, unimos generaciones, nos abrazamos entre tercera edad, mediana y jóvenes en las calles de Santa Cruz, y ese es el carnaval, eso es lo que tenemos que difundir, la amistad del cruceo, ese espíritu cruceo en el carnaval. Muchas gracias.